Nuevos contactos laborales, nuevos procedimientos de preparación y orientación en la búsqueda de trabajo serían las metas establecidas por la UMIL en este año 2014, lo que iniciaría con la actualización de datos del usuario. Actualmente nos estamos programando para comenzar un nuevo año con nuevos contactos con nuestra empresa, hemos instalado nuevos procedimientos donde le estamos ofreciendo a la gente, a los usuarios que se acerquen a la UMIL, poder prepararlos no solamente para la búsqueda del trabajo, orientarlos en su perfil adecuado para la búsqueda del trabajo, Además se pretende durante este año la inclusión de nuevas capacitaciones en relación de lo que requiera el usuario en su proceso de búsqueda, de preferencia en la misma comuna, como el curso de maquinaria pesada que actualmente se dicta en Pozo Almonte bajo el financiamiento del CENSE. Lo que estamos buscando es poder entregarles un servicio mucho mejor respecto a construcción de su currículum, presentación a entrevistas, mejorar mucho mejor su presentación ante un nuevo trabajo, evaluar el trabajo anterior y además seguimos con lo que hemos hecho siempre, que tiene que ver con la certificación del seguro de la certificación para la certificación del seguro de cesantía, una capacitación para maquinaria pesada, que es un fondo, es una capacitación financiada por el CENSE. Lo que buscamos es que durante el año ya desde marzo poder instalar nuevas capacitaciones, nuevos puestos digamos en relación a las capacitaciones, nosotros en la feria de emprendimiento hicimos este plan piloto que tiene que ver con la inscripción a capacitaciones y tuvimos una alta demanda digamos respecto a la gente se quiere capacitar. Siete empresas y más de 25 colocaciones laborales se lograron durante el último semestre del año anterior, cifras que se pretenden superar en este periodo. Un vínculo digamos con unas siete empresas que nos están requiriendo personal, que nos están invitando digamos a posibles capacitaciones y de esas empresas con las que se estableció un nuevo contacto, digamos que algunas son que ya venían anteriores que habían tenido experiencia y otras nuevas digamos que alrededor de cinco empresas nuevas se lograron instalar a 25 personas bajo los lidiamientos que nosotros tenemos técnicos que tienen que ver con dos meses más de contrato. Las metas están claras para este 2014 en esta oficina municipal de información laboral, el compromiso y el interés de la comunidad serían la clave para cumplirse.